Hola, mi nombre es Jorge Viajero, estamos acá desde las ruinas de Villarrocio, en el municipio de Tarso, muy cerca a la vereda El Cedrón. Desde la fonda de la vereda El Cedrón podemos llegar acá por carretera, pues obviamente es difícil que un carro o una moto suba, pero caminando se demora unos 40 o 45 minutos subiendo hasta acá. Lo que vemos en el fondo son las ruinas de lo que antiguamente, o sea, décadas atrás, fue la finca La Esmeralda, o el caserío La Esmeralda, acá en Villarrocio. Esto es jurisdicción o límites entre los municipios de Tarso, Puerto Rico. Toda esta zona montañesa del fondo es del municipio de Tarso. Todas estas cajas hacían parte de ambos municipios, entonces aquí anteriormente se tenía la escuela, la cancha, la finca, tenían algunos locales comerciales, la gente, era como un pequeño pueblo, una pequeña comunidad que vivía del café, de los cultivos, de todo lo que producía en esa época estas montañas del suroeste, ¿cierto? Acá en el municipio de Tarso. ¿Por qué dirán que las ruinas? ¿Por qué dirán que ya no existe gente viviendo acá? Pues porque en la época de la violencia, décadas atrás, en la década de los 90, hasta de los 70, los 80, los grupos armados que se mantenían en esta zona del suroeste, quisieron desplazar, e incluso asesinaron a muchos de los habitantes que vivían acá, ¿cierto? Entonces por eso la gente se tuvo que desplazar a lo que es hoy El Cedrón, lo que es hoy El Pueblo Rico, La Linda, Tacamocho, La Germania, el mismo Tarso. Entonces vemos en las ruinas, es un sitio turístico en Tarso, para que la gente venga y conozca esa historia poco contada de nuestro municipio. Esos tesoros por descubrir acá en el municipio de Tarso, vemos pues todas las ruinas, las casas que llevan más de 10, 20 años abandonadas, las podemos visitar hoy en día. Hoy en día también, algo muy importante, y es que desde estas montañas que vemos en el fondo, nace el acueducto para el municipio de Tarso, ¿cierto? Cerca también tenemos los charcos de La Capota, tenemos los charcos de Villarrocio, entonces es una zona muy bonita, está aproximadamente casi a los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, 1.800, 1.900, 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces es bonito que venga la gente acá para que visiten este lugar y conozcan un poco de esa historia, a veces trágica, pero este paisaje con las ruinas, con todo lo verde, hace un muy bonito paisaje, que vale la pena visitar. Un saludo y seguiremos contándole más historias de nuestro municipio. Chao.